Hola, soy José Manuel, el del herado de The Knox de Cataluña y Andorra. Estamos en LAGEX 2024 y os voy a presentar nuestras novedades del frío 2025. Aquí tenemos el armario refrigerado en el cual podéis ver que hemos cambiado el display, añadiendo funciones y mejorando la visibilidad. En el interior del armario hemos cambiado las guías, ahora son embutidas, para facilitar su limpieza, y hemos aumentado el grosor para evitar pérdidas energéticas. En la mesa fría lo que hemos hecho también ha sido cambiar el display para mejorar las funciones y la visibilidad y hemos cambiado el parrillado para así mejorar la circulación de aire en el caso de que la máquina esté encajonada. En el abatidor lo mismo, hemos cambiado el display para añadir funciones y mejorar la visibilidad del producto. Os invitamos a que paséis por nuestro stand en LAGEX 2024. Muchas gracias.